Antorcha TV Periodismo crítico Hola muy buen día, es un gusto que nos acompañe en este lunes inicio de semana en una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV Quédese con nosotros en unos minutos más la información completa El movimiento antorchista de Tlaxcala exige justicia al gobierno del estado para que esclarezca el crimen político de la joven luchadora social Nancy López Vamos con nuestra compañera Edith Martínez que nos tiene la información completa Integrantes del movimiento antorchista en Tlaxcala exigieron a través de distintas protestas a la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala y al gobierno estatal intervengan en el esclarecimiento del asesinato de la activista Nancy López García quien fue hallada muerta el pasado 14 de octubre y se castigue con cárcel a los responsables materiales e intelectuales de tan horrendo crimen El dirigente estatal del movimiento antorchista José Orlando Isidro Ramos señaló que la activista se encontraba en el interior de su domicilio cuando fue agredida, golpeada y violentada siendo encontrado su cuerpo sin vida a unos 400 metros de distancia de su domicilio Asimismo señaló que se trata de un crimen político en contra de la luchadora social el único caso de que se tenga registro en la trayectoria del antorchismo en 44 años de existencia a nivel nacional No medía más de 1,42 centímetros, bajita de estatura, esbelta, débil en apariencia compañeros a quien pudiera amenazar, a quien pudiera agredir a esta compañera pero era una gigante y si se cometió este artero crimen es porque creció como dirigente es porque se hizo acompañar del pueblo resolviendo las demandas del pueblo por eso se ciñó la muerte y el crimen sobre ella era grande no físicamente se hizo un gigante políticamente compañeros y así se explica el crimen Indicó que la organización no se detendrá hasta que los responsables se les castigue con todo el peso de la ley pues no solamente sería un feminicidio sino un crimen político en contra de la organización que fue un crimen que hay manos que hay cabezas que lo tramaron y lo ejecutaron y que hasta este momento no sabemos quién fue y fue brutal fue artero, fue bestial compañeros por eso el día de hoy estamos convocando a los medios y decir que no vamos a descansar que no vamos a descansar hasta que se encuentren los culpables los culpables materiales y los culpables intelectuales pero también para llamar a la autoridad y sobre todo a los responsables de ejercer la justicia porque es un crimen por como quiera y donde quiera que se le vea es un crimen político pero también es un feminicidio y nos preocupa no es la única mujer y no estaba desvalida pero contra ella vuelvo a insistir cometieron este atentado El dirigente antorchista hizo el llamado a las autoridades a que intervengan en el esclarecimiento de los hechos ya que además se trata de otro lamentable caso de feminicidio que se da en el Estado y que no debe quedar impune si es que se desea conservar la paz y estabilidad social por lo que hizo un llamado a las autoridades a no detenerse en las investigaciones Reportó para Antorcha TV Edith Martínez El alcalde de Mexitlán Hidalgo como candidato se dedicó a hacer promesas que ahora se niega a cumplir El pueblo organizado le exige que cumpla su palabra Vamos con Iván Rivera que nos amplía la información Al menos un millar de antorchistas marcharán en próximos días por las principales calles del municipio de Mexitlán lo anterior como medida de protesta ante el incumplimiento del alcalde Gabino López Hernández quien comprometió obras y acciones en beneficio de sus gobernados Hermenegildo Martínez Nicolás responsable del trabajo político de Antorcha en el municipio refirió que el incumplimiento y falta de interés del presidente municipal de Mexitlán ante las necesidades de su pueblo son inaceptables y que denunciarán el mal trabajo realizado Durante su campaña prometió atender las necesidades de la población pero al parecer todo fue mentira pues nunca ha dado la cara al pueblo lo reciben los secretarios con respuestas negativas reclamó el líder social Martínez Nicolás recalcó que en la demarcación es necesario la ejecución de obras de infraestructura básica principalmente en las comunidades de Olotla, Tlatepexe y Tepetitla continuaremos en pie de lucha hasta encontrar resultados favorables para la población de Mexitlán concluyó el líder antorchista Texcocanos denunciaron que la actual administración del partido Morena a unas semanas de que concluya labores persisten en discriminarlos y negarles obras de carácter social vamos a ver esta y otras noticias del movimiento antorchista en Texcoco casi el cierre de la segunda administración del gobierno en Texcoco habitantes del ejido Huizachal denunciaron que por más de seis años permanecen sin servicios básicos centenares de vecinos de distintas colonias se manifestaron a las afueras del palacio de gobierno en protesta por la falta de cumplimiento a un pliego petitorio presentado al inicio de la administración ya que aseguraron ya se van y no nos han cumplido Brasil Acosta diputado federal se sumó junto con el pleno de la Cámara de Diputados a la condena por el incremento de la violencia de género y del feminicidio en el país alumnos de la EBAT Humberto Vidal Mendoza en Texcoco se graduan en las instalaciones del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario muchas felicidades la organización de los antorchistas de la colonia Wenceslao Victoria Soto de Cuitlago Veracruz logró que ahora se pueda beneficiar con el servicio de luz eléctrica vamos con Rodolfo Díaz que nos tiene la información completa con un evento político-cultural el movimiento antorchista llevó a cabo la inauguración de la electrificación en la colonia Wenceslao Victoria Soto del municipio de Cuitlago en el evento estuvo presente la dirigente regional de esta organización Janet García Cruz quien destacó que fue gracias a la gestión de los antorchistas de este municipio que la obra pudo concretarse dijo que gracias a la gestión se lograron recursos por 2.5 millones de pesos ante la Comisión Federal de Electricidad recursos que la misma Secretaría de Energía del gobierno federal destina para obras de electrificación gracias a esto 200 familias de escasos recursos cuentan ya con el servicio de energía eléctrica en sus hogares estamos en constante trabajo en constantes gestiones y como siempre con el pueblo apoyando a la gente apoyando a las personas que lo necesitan vamos a seguirlo haciendo como lo hemos venido realizando desde hace pues muchos años porque hay muchas carencias porque hay obras por las que tenemos que seguir trabajando porque hay necesidades porque hay familias que tienen carencias porque hay comunidades que tienen muchos años y no tienen los servicios porque hay colonias que están muy viejas en tiempo en su formación y no tienen servicios resaltó que hoy en día es necesario que el pueblo se organice y luche por hacer efectivos los derechos consagrados en la constitución política y nuestra invitación a que se sumen a que se organizen que solamente el pueblo organizado es capaz de hacer grandes transformaciones en la sociedad el evento de inauguración se engalanó con la presentación de cuadros artísticos a cargo de los grupos culturales del movimiento antorchista quienes deleitaron a los presentes a la par de demostrar el trabajo que esta organización tiene en el terreno cultural informó para Antorcha TV desde Veracruz Rodolfo Díaz el ballet chinanteca del Estado de México se prepara para la eliminatoria estatal rumbo al tercer concurso de folclore internacional que se llevará a cabo el 27 de octubre en el Estado de Oaxaca vamos a ver la información Antorcha es cultura es formación más allá de ser una organización social como otras esta sí se dedica a apoyar al pueblo y hay demasiados apoyos y en cuestión cultural está todo muy padre el ballet chinanteca integrado por más de 50 jóvenes estudiantes se encuentran preparando danzas de España y México para participar en la eliminatoria de entidad mexiquense y posteriormente competir en la espartaqueada cultural del movimiento torquista que se llevará a cabo en Tecomatlán Puebla en febrero del 2019 van desde los 7 años hasta los 22 actualmente estamos preparándonos para la espartaqueada estatal y ya posteriormente nos pasamos a la nación pues trata de la influencia española en México iniciamos con un poco de pasodobl en español J. Tarragonesa y de ahí nos arrancamos a lo que es a México como Campeche y Yucatán Emanuel Santos Jiménez encargado del grupo Chinanteca señaló que los estudiantes al practicar la disciplina de la danza se benefician en aspectos físicos y mentales es importantísimo como estudiantes la danza es una ayuda magnífica en la motricidad para el cerebro es un ejercicio muy difícil y pues como ejercicio físico también es pues indispensable ellos que pasan mucho tiempo en su escuela sentados pues le sirven muchísimo en los ensayos el profesor de danza comentó que le ve muchas posibilidades a este grupo cultural de estar en la espartaqueada y competir por los primeros lugares por otro lado mostró su tristeza ya que ninguna dependencia gubernamental apoya la cultura yo la verdad tengo muchas esperanzas desde que ahorita pues es la primera vez que nos invitamos y ya que lo veo todo armado me veo muchísimas posibilidades que se llegan a marcar y más he intentado de todo sacar becas culturales desde el principio he intentado pero no no hay ningún apoyo la verdad si me parece muy triste porque pues no solo soy yo o sea es todo México en todo México la cultura está por nosotros la verdad porque por parte del gobierno no hay cultura no se preocupan los integrantes los integrantes del Chinantecat comentaron que este grupo es una buena iniciativa que tiene Antorcha ya que se fomenta la cultura y los valores así mismo señalaron que irán a ganar sus próximos eventos como son la espartaquea estatal y nacional uno de los ideales que maneja Antorcha es la cultura dentro del grupo hemos fomentado la amistad la educación justamente el desempeño la disciplina es una muy buena iniciativa aparte de que sirve como desestresante después de estar todo el tiempo en la universidad o sea yo era una piedra bailando y desde que llegué a Antorcha mi maestro ha sido muy paciente demasiado y ahí tengo que agradecerle porque es muy paciente y nos apoyen todos pues espero ganar porque somos un grupo muy dedicado vamos por ese primer lugar y más que ir a competir vamos a ir a disfrutarlo porque vamos a dar lo mejor en ese concurso ganar echarle muchas ganas participar en serio y pues antes que nada yo creo que divertirnos divertirnos y pasarla bien el ballet estatal del movimiento antorchista en la Ciudad de México ya está listo para participar en el tercer concurso de folclore internacional vamos con Nancy Grajeda que nos tienen la información completa después de intensos ensayos por varias semanas el grupo de danza de la Ciudad de México se declara listo para participar en el tercer concurso de folclore internacional que se llevará a cabo en el auditorio de la ciudad de Oaxaca el sábado 27 de octubre esta justa cultural espera la participación de grupos provenientes de todos los estados de la república quienes pondrán lo mejor de sí para obtener la victoria en este se tendrá una única categoría en donde se deberá ejecutar una danza o baile de otro país y será permitida la música en vivo los aspectos a calificar serán el dominio de la escena destreza de la interpretación grado de dificultad sincronización y vestuario tres cambios como máximo Oscar Hernández Ramírez responsable de la comisión cultural en la capital del país señaló que el grupo que representa la ciudad de México está integrado por jovencitos estudiantes de las distintas escuelas que Antorcha ha formado asimismo jóvenes capitalinos se preparan para participar en el concurso nacional de teatro que se llevará a cabo en el mes de noviembre en San Luis Potosí vamos con Nancy Granjeda que nos tiene la información completa como parte de las actividades culturales que promueve la preparatoria Lázaro Cárdenas Plantel Valderas los alumnos del taller de teatro ensayan la obra Nicolás Sacco y Banzetti del dramaturgo y director de teatro argentino Mauricio Cartu el argumento de la puesta en escena trata la vida de Nicolás Sacco y Bartolomeo Banzetti dos inmigrantes italianos acusados por el asalto y homicidio del pagador de una fábrica y su escolta en el pueblo de South Brayntree Estados Unidos el 15 de abril de 1920 el proceso judicial causó un gran escándalo internacional y fuertes protestas sobre todo en Europa aunque también tuvo grandes dimensiones en Latinoamérica debido a las escasas e insuficientes pruebas los antorchistas de Tenancingo Estado de México le hacen la cordial invitación para que asista al jaripeo ranchero que se llevará a cabo en la comunidad de Tepoxtepec vamos a ver la información Antorcha Región Tierra Caliente invita a la gran celebración que se llevará a cabo el día 28 de octubre en honor a San Judas Tadeo en la comunidad de Tepoxtepec municipio Tenancingo la misa se celebrará a las 11 de la mañana habrá cuadros culturales posteriormente por la tarde habrá un torneo regional en donde participarán municipios de Iztapan de la Sal Tonatico Zumpahuacán Malinalco Ocuilan Joquisingo Tenango Santiago Tianguistengo están todos invitados con toda su familia Asistan Los esperamos Hasta aquí con la información de hoy es un gusto que nos haya acompañado en la emisión más de Espacio Informativo Antorcha TV Antes de irme lo quiero invitar a que nos siga en nuestras diversas redes sociales se suscriba a nuestro canal de YouTube y visita nuestra página de Internet www.movimientoantorchista.org.mx Por el gusto de su atención les deseo que tengan un excelente inicio de semana ¡Suscríbete al canal!